¡Lárguese con los puercos, que es su lugar! ¡Los abrigo! Usted no tiene por qué hacerle caso a esta, que no tiene más autoridad que usted, o que dominga en esta casa. Esta es la que da las órdenes aquí. Alejandro así lo pidió. A lo mejor así eran las cosas antes de que yo llegara. No, 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 pero nada. Después de que usted ya estaba aquí, Alejandro lo ordenó. Porque sabe perfectamente que yo puedo llevar la casa mejor que usted. La prueba está en toda esa carne que se desperdició por su culpa. Se acabó, María. Se acabó. De ahora en adelante nadie va a hacer nada en esta casa si yo no lo ordeno. Aquí el único que me da órdenes es Alejandro. Y yo soy su esposa. Rosario, llévele un café al señor, por favor. Sí, señora. Mira, necesito que me ayude a manejar esta casa lo mejor posible. Yo nunca he vivido en el campo. Hay cosas que no sé. Claro que sí, señora. Con todísimo gusto. Gracias. Me ofendió a Alejandro. Me faltó el respeto. Dice que yo no soy nadie, que la única que manda aquí es ella. Monserrat, ¿y ahora qué pasa? Esta grosera me empujó. No sea mentirosa. Pregúntale a Dominga y a Rosario. Ellas están en la cocina. No la empujé a Alejandro. La hice a un lado porque no me dejaba pasar para venir a hablar contigo. Solamente eso. Yo tengo muchos problemas y la verdad, no quiero perder mi tiempo arreglando pleito de mujeres. ¿Pleito de mujeres? ¿Me estás poniendo a la misma altura que ella? Monserrat, por favor. Esta situación a mí no me gusta para nada. A mí tampoco. ¿Y entonces para qué la provocas? Ah, perfecto. Ya decidiste que la que tiene la culpa soy yo. No, no. Yo no le he echado la culpa a nadie ni quiero hacerlo. Pero si te enojaste con María por lo que pasó en el comedor, estás mal. Aunque en esta casa, gracias a Dios, hay mucha comida, no podemos darnos el gusto de sacrificar dos animales el mismo día y desperdiciar tanta comida. Eso es lo único que yo le dije. Sí, pero me lo dijiste a la hora de la comida, enfrente de todos para ponerme en evidencia. Pues entonces me hubiera preguntado antes. ¿Y por qué te tengo que preguntar yo a ti? ¿Qué no debería de ser al revés? Bueno, ya, ya. Ya, por favor. María, vete, por favor. Sí, Alejandro. ¿Qué es lo que quieres, Monserrat? ¿Hacerme la vida imposible? Mejor dime qué es lo que buscas tú, Alejandro.